Hay dos recomendaciones de oro para los emprendedores. La primera es capacitarnos en ventas y la segunda es apoyarnos en tecnología para ser más eficientes en el proceso de cerrar negocios. De eso se trata este video y tiene un regalo sorpresa al final para que estén muy pendientes y no se lo vayan a perder. Yo acaté ambos consejos, el de capacitarme y el de apoyarme en tecnología y de verdad que me mejoró la vida al 100% porque anteriormente mi proceso de ventas era bastante desorganizado y poco efectivo. Hoy ya tengo un modelo que es mucho más estructurado, se llama embudo de ventas y se lo voy a explicar paso a paso con recomendaciones prácticas para que ustedes también lo apliquen y les vaya muy bien en sus emprendimientos. El primer paso para una venta ocurre cuando yo encuentro una persona o una empresa que puede tener necesidad de mi producto o servicio y que por lo tanto le puede interesar adquirirlo. Para explicarlo con un ejemplo, en nuestra agencia STM, en nuestro programa Negocio en tu Mundo, encontramos, nos damos cuenta de una empresa que necesita visibilidad. Quiere decir que nosotros le podemos ofrecer una buena estrategia contundente de comunicaciones y relaciones públicas. Otro más puede requerir una de nuestras conferencias empresariales en diferentes temas. Otra persona se puede interesar en nuestra colección de libros Historias de Negocios Altamente Inspiradoras y puede ser que le hagamos una invitación para que compre un paquete grande y lo regale a clientes, proveedores o sus colaboradores. Eso significa que el embudo de ventas empieza con los prospectos, que también podemos llamar clientes potenciales, que son personas, empresas que tienen una necesidad y que nosotros los trabajamos para convertirlos en clientes efectivos, clientes reales que nos generen facturación. Cada que identifico uno de ellos, puede ser por mi olfato para hacer negocios, porque veo oportunidades o porque alguien llamó a la empresa para pedir una cotización, lo primero que hacemos es guardar cuidadosamente los datos de esa persona, con el nombre, el teléfono móvil, el correo electrónico, todos los datos que nos sirvan para generar ese contacto posterior. Eso incluye saber no solo el que me contactó con quien voy a hablar, sino también cuál es la persona específica en la empresa que va a recibir mi cotización, quién es el que va a tomar la decisión finalmente. Ese acto de guardar los datos, antes lo hacía en libretas físicas o puede que en un correo electrónico, en una nota de KIP, en una hoja de Excel. Hoy en día lo hago preferiblemente en la herramienta, que tiene una parte específica para guardar estos contactos y que los tengo disponibles en todo momento. Encontrar esta solución, que además está en la nube, me cambió la vida radicalmente, porque me permite ir llevando el proceso que tengo con un cliente, desde que es un prospecto, hasta cerrarlo, sin que yo tenga que confiar en mi memoria, sino que ahí está cada interacción que hago con él. Eso es organización. Así que mi primera acción es guardar los datos de contacto en esta sección del PayDrive, que es como se llama el programa que uso para administrar mi proceso de ventas. Es lo que se llama un CRM para emprendedores, con la ventaja de que es muy económico y todo está en la nube, con lo cual mi información está segura y además disponible desde cualquier computador, sea de escritorio o sea un teléfono móvil. Después de guardar los datos de contacto de ese posible cliente, lo que hago es poner la información sobre el tipo de negocio que quiere el producto, de acuerdo con mis servicios que yo presto dentro de la compañía. Eso me permite tener la información organizada por líneas de negocios. Eso significa que tengo varios embudos de venta, uno para la consultoría, otro más para quienes quieren libros de la colección de historias de negocios altamente inspiradoras, otro más para quienes quieren pautar o estar presentes en el programa de televisión Negocios en tu Mundo o en los streaming que hacemos. Un embudo de ventas para cada producto o para cada servicio. Esto me permite llevar un control muy preciso sobre el movimiento de cada línea de negocios, cuántas cotizaciones estoy enviando y a la vez cuántos negocios se están cerrando. Esto significa que la herramienta me da la información en tiempo real para saber cómo va el cumplimiento de mis metas, las que me fijo mes a mes. Bueno, pero tener el teléfono guardado ahí, el contacto solito no basta. Hay que meterle a esto acción y lo que hay que hacer es ponerse en comunicación con ese cliente para concretar ya sea una teleconferencia o ojalá, preferiblemente, una cita frente a frente para presentar nuestro producto o servicio. Acá en esa reunión frente a frente lo más clave es escuchar para poder conectar y presentar una solución que sea asertiva y efectiva. Y aquí, al abrir la tarjeta del negocio en la herramienta, me aparece la información que ya le he digitado y puedo ir llevando un registro de todo lo que pase con ese cliente. Por ejemplo, acá puedo escribir que lo llamé pero me dejó que estaba ocupado y que por favor le marque nuevamente el miércoles a las 10 de la mañana. Entonces acá genero una acción de tal manera que el sistema me recuerde ese día a esa hora que debo hacer esa llamada. Eso sí, esto es muy clave. Cuando yo me siente con él frente a frente, lo más importante no es que yo hable, sino por el contrario, que lo escuche, que me conecte con él de cuerpo y alma para saber qué es lo que quiere, qué le duele, qué tipo de problemas tiene la empresa y yo desde mi portafolio, de mis productos, de mis servicios, cómo le puedo ayudar para hacerlo muy feliz. Ese escuchar es lo que me permite no venderle lo que yo quiero, sino lo que realmente necesito. Eso quiere decir, y aquí les comparto mi filosofía, que no se trata de vender simplemente por hacer una transacción, sino que estoy haciendo feliz a un cliente, ofreciéndole algo que realmente necesita, que lo ayuda a crecer, a ser feliz y a desarrollar su negocio. Como ya tuvimos una visita, acá en la herramienta, arrastro la Icar hacia la segunda columna, con lo cual veo gráficamente cómo el negocio con este cliente va avanzando. Si el cierre no se dio sobre la mesa, existe una alta posibilidad de que esa persona que me recibió me pida una propuesta, una cotización, donde pueda analizarla, estudiar qué es lo que yo le estoy proponiendo. Hay que hacerla muy rápidamente y luego hacerle seguimiento para verificar que sí la haya recibido. Hay muchas propuestas que nunca llegan, pero lo peor de todo es que el emprendedor que la envió ni siquiera se da cuenta de que no llegó porque no hubo una verificación y así muy difícil que haya negocios. Acá nuevamente el negocio avanza gráficamente dentro del pay drive y para poder hacer un buen seguimiento es muy clave que yo sepa cuáles son las personas que toman decisión dentro de la compañía relacionada con el tópico que yo les estoy presentando. Eso me facilita un seguimiento que sea inteligente, asertivo, muy estratégico. ¿Cómo hago ese seguimiento? Pues se puede hacer con llamada telefónica, mensajes de WhatsApp, correo electrónico, hasta inclusive por redes sociales. Todo depende de que yo haya definido con esa persona cuáles son los canales que más le gustan, los que más utiliza. Es bueno preguntarle ¿usted prefiere que yo lo llame o prefiere que le mande un mensaje de texto? En fin, que sea la persona la que nos vaya marcando la ruta para no incomodarlo, para que hagamos un seguimiento efectivo pero sin que nos convirtamos en un dolor de cabeza para esa persona que nos va a comprar. A lo largo del proceso hay lo que llamamos en ventas un cierre, lo que significa que alguien ya tomó la decisión de comprar nuestro producto o servicio y que vamos a poder generar una factura. En ese momento arrastramos la tarjeta hacia negocio ganado. En el caso contrario, cuando nos dicen que no, que el negocio no se hará, lo arrastramos hacia este botón rojo que indica que el negocio se perdió. Respiramos, lo soltamos, sonreímos y con toda la energía nos enfocamos en los siguientes negocios para que esos sí se cierren de manera positiva. Eso significa que pase lo que pase y aun cuando hay negativas que son comunes, mantenemos la actitud siempre arriba y no nos dejamos desanimar por un no que nos digan. Se llama embudo de ventas justamente porque arriba es mucho más ancho, aquí es donde tenemos 100 prospectos y abajo los compradores son muchos menos. Vamos a verlo con un ejemplo mucho más gráfico. Yo puedo tener un listado de 100 prospectos, de esos 80 me pueden recibir la llamada telefónica, de esos 50 es posible que me reciban en la oficina, 30 me pueden pedir una cotización y efectivamente 20 van a cerrar un negocio conmigo. O sea que empecé con 100 prospectos y cerré 20 negocios. Ahí estoy hablando de una efectividad del 20%. Por eso es muy clave desde el principio tener prospectos muy calificados que significa que tengan la necesidad pero que también tengan la capacidad de comprar mi producto o mi servicio porque si voy por ahí ofreciéndole a todo el mundo seguramente mi tasa de efectividad va a disminuir. Así que después de recomendarles que se capaciten mucho y que se apoyen en tecnología les tengo dos grandes invitaciones que les van a encantar. La primera invitación es a que se capaciten en ventas con videos muy cortos de nuestro canal YouTube negocios en TM ahí van a encontrar a muchos de los mejores expositores de Euroamérica en el tema de ventas con videos absolutamente cortos pero llenos de contenido útil y educativo. Y para facilitarles a los emprendedores que se apoyen en tecnología hicimos un acuerdo con Pipe Drive y ellos le van a dar a nuestros suscriptores de este canal un 30% de descuento un 30% de descuento por la compra. Espero entonces que aprovechen al máximo este beneficio que es un premio a su fidelidad de estar siempre con nosotros ahí en nuestro canal de YouTube y aprovecho para invitarlos a que vean nuestros streaming sobre emprendimiento cuarta revolución industrial turismo y tecnología en nuestra fanpage de Facebook negocios en TM nos vemos en un próximo video de negocios en tu mundo inspiración para la acción.